La Corte Constitucional declaró inexequible algunos artículos del Decreto 678 del año 2020 del Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria, donde le daba algunos beneficios a los deudores de impuestos. El municipio de Arauca a partir de la fecha no habrá más beneficios. Lastimosamente, tanto para la comunidad como para la Administración Municipal, esta decisión de la Corte del día 15 de octubre, en el cual en sala tomó la decisión de declarar inexequible el artículo séptimo, en el cual directamente daba el beneficio un verde porciento sobre el impuesto y el 100% de los intereses y sanciones, generando una controversia más que todo entre tanto para las entidades territoriales como para la misma comunidad, toda vez que el comunicado que se hace en Twitter, que se hace es una publicidad de una manera que no cumple con ciertas características de las circulares, con las cuales se deben cumplir los requisitos de publicidad. Y ya a la fecha de ayer encontramos ya un comunicado donde ya se enuncia un número de sentencia y ya bajo esa premisa nos toca tomar las acciones correspondientes de desmontar los beneficios que nos estaba brindando este decreto 678, que era muy importante para nuestro municipio. El secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Javier Hernando Camejo, manifestó que para unos municipios este decreto beneficiaba las finanzas. Igualmente pues hay algunos municipios que pues digamos ha sido favorable porque ellos ahí sí habían manifestado de que para ellos sí les iba a generar digamos una caída en su recaudo, una pérdida del recaudo porque ellos sí tenían de pronto un sistema óptimo de recaudo. Entonces lastimosamente a partir del día de hoy pues ya queda sin efectos este decreto 678 para la administración municipal. El jefe de las finanzas del municipio de Arauca dijo que a partir de la fecha no hay ningún beneficio para los deudores morosos de impuestos en la capital araucana. A partir del día de hoy quedan totalmente desmontados los beneficios. El funcionario aseguró que con la decisión de la Corte Constitucional perjudica a la comunidad y a las administraciones. En estos momentos pues se estaba mirando una mejoría en el recaudo con respecto a lo que traíamos en la agencia anterior, más que si ya se habían tomado las decisiones con las entidades, las autoridades de salud donde ya todos pues estamos ya en nuestras actividades laborales y comerciales y que pues había una reactivación de la economía el cual pues estaba mejorando nuestro recaudo y porque había también mucho apoyo de parte de la administración entregando casa a casa los recibos, las facturas, llamadas telefónicas, invitación a través de todos los medios de comunicación para que se acogiesen al beneficio. Muchas entidades estatales, algunas alcanzaron a tomar estos beneficios y sanear sus deudas fiscales, pero otros sí lastimosamente y pues como no decirlo en el argor dejamos para última hora, perdieron el beneficio que se estaba presentando. Los beneficios de los impuestos iban hasta el próximo mes de mayo del año entrante. Iba hasta el 31 de mayo del 2021 y hasta el 31 de octubre era un descuento del 20% sobre el impuesto, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre era un descuento del 10% sobre el impuesto, más intereses, más sanciones y al 31 de mayo solamente era descuento de sanciones e intereses de mora. Entonces pues se pierde esta gran oportunidad, pues nos toca continuar pues con las otras digamos procesos de fiscalización persuasivos y la invitación a la comunidad y la sensibilización de pues de realizar y cumplir con sus obligaciones como conciudadanos con la administración. Ahora solo se podrá recibir en la Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca acuerdos de pagos.